Ahora ya está bien, todo el mundo me pregunta por ella. Todo ha quedado en una anécdota, pero vaya anécdota. Y en uno de esos días difíciles compuse esta canción, que se titula, se titula, se me leen con la trama de la emoción. Y de la fiebre. Lo mejor de mí. Te has ganado el cielo al dedicar Lo mejor de tu vida a los demás Te olvidaste de ti Ahora no sonríes como ayer Algo tienes dentro que no va bien Y crees que no lo sé Nunca me atreví A decirte que te quiero Que tu sangre es la que llevo Que mi vida empieza en ti Y ahora estoy aquí Dentro el dolor de un infierno Pero sigues pendiente de mí Pendiente de mí Yo te quiero ver feliz Siempre repartiendo felicidad Licencia de andar sin esperar Y enseñar a querer Enseñar a querer Nunca me atreviré Nunca me atreví Y se levanta y se levantan de prisa La tristeza se adueña de ti Llevas por el dolor de un infierno Pero sigues pendiente de mí Pero sigues pendiente de mí Pendiente de mí Pendiente de mí Tengo miedo de perderte Hoy le gritaré a la gente Que eres lo mejor de mí Busco tu risa Y se levanta y se levantan de prisa La tristeza se adueña de ti Llevas por dentro el dolor de un infierno Pero sigues pendiente de mí Pero sigues pendiente de mí Pendiente de mí Yo te quiero ver feliz Gracias Muchas gracias